Música Uno de los debates más importantes en las sociedades contemporáneas está relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza, con la conservación o el mantenimiento de la biodiversidad. En este contexto, y hablando del Bicentenario, es importante que miremos qué ha pasado con la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales en Colombia. Cómo se han modificado, cuál es la información científica con la que arrancamos para evaluar esa biodiversidad, cuáles han sido las principales producciones o los principales momentos o los referentes institucionales para hablar, conservar o tomar decisiones sobre la biodiversidad y los recursos naturales. Para entender este asunto, conversaremos hoy con el profesor Miguel Gonzalo Andrade, quien es el director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, biólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y adicionalmente es magíster en Ciencias en Biología. El profesor Gonzalo Andrade adicionalmente es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas Exactas y Naturales. Profesor Andrade, en 200 años de independencia, ¿cómo ha cambiado el medio ambiente en el país? ¿Cómo han cambiado las condiciones medioambientales? ¿Ha habido una degradación medioambiental? ¿Ha habido una conservación? ¿Ha habido una explotación adecuada de ese medioambiente? Ha habido una degradación de los ecosistemas, tanto que hemos llegado a un momento en que del 2002 al presente hemos publicado una serie de los libros rojos de las especies amenazadas de Colombia que ya llevamos 17 volúmenes en donde hay 1.700 especies catalogadas con algún grado de amenaza y hoy en día tenemos el primer libro rojo de ecosistemas amenazados en Colombia. Es tanto la degradación de esos ecosistemas que ya tenemos un libro en donde se muestran cuáles son los grados y cuáles son los ecosistemas que se están perdiendo por afectación de la minería, por afectación de los hidrocarburos, por afectación de la deforestación. Aunque hoy en el año 2019 las cifras de deforestación bajaron por primera vez en 6 años en Colombia la deforestación es algo que ha venido aumentando en los últimos años a excepción del 2019 y todo esto ha llevado a una pérdida grandísima de biodiversidad, a una pérdida grandísima de los ecosistemas y es bastante alarmante lo que tenemos hoy en día. Si uno puede afirmar que hoy ha habido una especie, que llegamos después de 200 años de independencia a una biodegradación de los sistemas, a una pérdida de condiciones medioambientales, habría que pensar que también hubo una especie de información hace 200 años, una especie de datos científicos que nos permitían saber cómo era el medioambiente. Era un momento bastante hermoso, a veces nosotros los que trabajamos con biodiversidad quisiéramos haber nacido hace 200 años, porque casi todo lo que ellos recolejeron en cuanto a flora y en cuanto a fauna eran especies nuevas, entonces ellos se dedicaban a describir y a describir y a describir todo lo que iban observando como algo nuevo para la ciencia, muchas de estas cosas fueron depositadas en el Real Jardín Botánico de Madrid en España, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, en el Museo en Londres, pero básicamente ellos lo que hacían era documentar esa biodiversidad que había y muchos de ellos, aunque Mutis en su momento durante la expedición botánica se dedicó a recolectar especímenes y la gente que traía se dedicaban netamente a dibujar esos especímenes, pero nunca se sentaron a hacer las publicaciones de lo que estaban recogiendo, entonces recogieron muchísima información, que inclusive hoy en día aún se está procesando la información de la expedición botánica de José Celestino Mutis. ¿Quién más juega un papel importante, por ejemplo, en la primera mitad del XIX, frente a lo que pasa en el medio ambiente y la diversidad biológica? Ellos son Mutis, estuvo también Francisco Javier Matiz, que era uno de los dibujantes, estuvo Caldas metido ahí y pues indudablemente Humboldt. La permanencia de Humboldt en el trabajo con Mutis no es mucho tiempo, como lo que trabajó Mutis acá en Colombia. Caldas intentó meterse siempre a trabajar con Mutis e intentó muchísimo, pero casi no se entendían con Humboldt. Entonces nunca dejaron que Caldas se metiera en las expediciones con Mutis porque estaba Humboldt y le dieron a Caldas la dirección del Observatorio Astronómico Nacional, que es el que tiene hoy en día la Universidad Nacional de Colombia, el que está al lado del Palacio de Nariño, del Presidente de la República. Y inclusive el mismo Caldas comenzó a tratar de hacer cosas y se dedicó a mirar más los insectos, cómo eran, si eran venenosos o no eran venenosos, y hizo algunas colectas de insectos en la provincia de Mbabura, en el Ecuador, pero dedicarse a trabajar con la flora de Mutis nunca pudo Caldas meterse a eso. Prácticamente estaban metidos Mutis y Humboldt. Mutis lo que hizo siempre fue recolectar y recolectar y recolectar y recoger especímenes, pero nunca se sentó a trabajar en la identificación de esos ejemplares, en escribir y describir qué era la flora que estaba en el nuevo reino de Granada. Por eso es que hoy en día nos encontramos en asocio con el Real Jardín Botánico de Madrid en España, con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Instituto de Ciencias Naturales, publicando los libros de la flora de Mutis, que es una serie de 50 volúmenes, llevamos 36 libros publicados, nos falta publicar el resto para poder identificar esas láminas que dibujaba Francisco Javier Matiz, que en su mayoría están depositadas en el Real Jardín Botánico de Madrid en España, y hacer una descripción de las características de esos especímenes. Hoy en día, en 2019, la Universidad Javriana publica una obra muy importante sobre Humboldt, que se llama La Humboldtiana Neogranadina, que la publica Alberto Gómez, como profesor de la Universidad Javriana, con cinco volúmenes en donde se reportan los especímenes de Humboldt en cuanto a flora y en cuanto a fauna que él había recolectado, sobre todo en todo lo que era hoy en día de Sudamérica, y se está iniciando también la publicación de otra obra para mostrar un poco más esos especímenes que están depositados en las colecciones biológicas colombianas, y mostrarlos en la realidad nacional, qué tan amenazados están, si esas especies existen, etc. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX, hay un personaje muy importante para el país, que es Agustín Codazzi, y que ejecuta, entre muchas cosas, la expedición coreográfica. ¿Qué tan importante fue la expedición coreográfica para la teoría del medio ambiente? Es importantísima, es decir, hoy en día, hoy en día, inclusive hay datos de ellos también sin procesar, han sacado muchísima información, pero todo lo que sale de la expedición coreográfica, pues son las bases también para el trabajo que se adelanta desde el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, junto con los datos de la expedición botánica de Mutis, eso es lo que viene a conformar el Herbario Nacional Colombiano, y es como la base del nacimiento de toda la información que tenemos en la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, es información que todavía estamos procesando en el Instituto. Con base en esta información, ¿usted podría decir cuáles son los cambios más perceptibles en el medio ambiente, en los recursos biológicos, entre el 19 y el 20 y el 21? Claro, es algo de lo que hemos estado en estos días conversando sobre, Colombia tiene 230 colecciones biológicas. Perdón, ¿eso es mucho o es poco comparado con otros países? Yo creo que es mucho, lo que pasa en Colombia es que no hay una colección nacional, hay 230 colecciones, pero no existe como existe, por ejemplo, en París, existe en Londres, el Museo de Historia Natural de Berlín, de Madrid, de Londres, etc., o el de Washington o el de Nueva York. Tenemos 230 colecciones que tienen depositados 27 millones de ejemplares en ellas, muchos de ellos sin procesar. En el momento en que procesemos, la información más antigua es la del Instituto de Ciencias Naturales que tiene ejemplares de la expedición botánica de José Celestino Mutis, pero en el momento en que procesemos esos 27 millones de datos y los liberemos a través de las redes, de las páginas web, en donde se libera ese tipo de información, podríamos documentar exactamente qué flora y qué fauna es la que se está perdiendo, en qué condiciones están esos ecosistemas en los años anteriores, por ejemplo, ver si puede haber afectación de pérdida de biodiversidad por el tema de los hidrocarburos, tanto de yacimientos convencionales o no convencionales, porque podríamos fácilmente saber qué flora y qué fauna había antes de que se hicieran esos pozos o que se hiciera un aprovechamiento minero, por ejemplo, ver qué fauna hay hoy en día y ver qué fauna hay después de que se abandonen estos pozos, y ver si verdaderamente hay una afectación directa por cualquiera de estos medios de extracción de minería o de hidrocarburos en Colombia, pero mientras tanto seguimos como adivinando por qué no hemos procesado toda esa información antigua que está guardada en las colecciones biológicas, entonces decimos, tenemos 1700 especies amenazadas, tenemos unos ecosistemas amenazados, pero uno viene a ver el verdadero mapa de ecosistemas que tenemos de Colombia con todas las versiones que se han sacado, y son interpretación de las imágenes satelitales, pero no tienen información biológica volcada dentro de esos mapas de ecosistemas que nos permitan saber el estado de conservación de esos ecosistemas. En ese, digamos, panorama, ¿qué papel ha jugado el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional? Un papel bastante importante porque nos hemos metido en documentar esa información, tenemos varias publicaciones de Flora de Colombia, tenemos otro que se llama Fauna de Colombia, tenemos la Flora de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, tenemos la serie de Colombia de diversidad biótica, en donde vamos como liberando la información que está ahí puesta, pero también hemos jugado papeles de ayudar a los cambios de las normatividades ambientales en Colombia para temas de biodiversidad, para temas de investigación, pero también nos hemos metido en hablar sobre las colecciones y documentar lo que está guardado en ellas y solicitarle al gobierno nacional que se le ponga cuidado a esa información que está guardada en esas colecciones del país que permitan que se pueda procesar para que el mismo gobierno nacional pueda tomar decisiones, es decir, lo que está pasando con los páramos en Colombia, que el gobierno desde el año 2010 ha decidido que se necesita hacer una nueva delimitación de los páramos, digo nueva porque decidieron que se necesitaba trazar una línea para saber exactamente en dónde quedaba el páramo dentro de un área de los páramos, porque la ley dice que dentro del páramo no se puede hacer actividades de minería, entonces se decidieron en los planes de desarrollo del gobierno del presidente Santos que tocaba hacer una línea, trazar una línea para saber dónde quedaba esa línea del páramo para no hacer actividades de minería ahí adentro. Los páramos ecológicamente están definidos por presencia de varias especies que es lo que se llaman las comunidades vegetales y no se necesita ir a trazar una línea, es como llegar uno a decir que la población colombiana todavía mide 1,60 y no existen personas de 1,70, de 1,80 o de 1,50. Entonces, es decir, los páramos en las zonas de páramo en Colombia arrancan todos a los 2.800 metros y se inventaron que tocaba hacer una limitación de los páramos, nunca se procesó la información que estaba guardada en las colecciones biológicas. Entonces, el papel que hemos jugado es documentar, pero también llamar la atención al gobierno nacional como consultores, que es la Universidad Nacional para el Ministerio de Ambiente y también liberar información que tenemos guardadas en nuestras colecciones biológicas. Dicho más puntualmente, las colecciones tienen un valor de información, de uso científico y de aplicación incluso en políticas públicas, por decirlo así, y no solamente es una acumulación de objetos o de especies. Exactamente, es como tener una biblioteca, es la biblioteca de la biodiversidad. En el momento en que procesemos todo lo que está guardado ahí, podemos saber en qué estado se encontraban y se encuentran y podemos encontrar los distintos ecosistemas del país. Es la biblioteca de la biodiversidad. ¿No es un poco contradictorio que a 200 años de independencia no tengamos una especie de referencia unificada como los ejemplos que se ponía de los museos de historia natural, que en muchos países juega el papel de tener unos referentes de producir información e incluso los centros de información biológica, tener una dispersión amplia de colecciones y no tener tampoco una especie de referentes, mucho más cuando en los últimos 30 o 40 años ha aumentado la cantidad de información biológica? Es triste, o sea, es contradictorio, pero además es triste que el país más rico en biodiversidad del mundo entero, creo que podemos ser inclusive el país que más información podemos tener guardadas en colecciones biológicas, no la tengamos procesada y no sepamos qué es lo que tenemos ahí guardado y que no tengamos una institución designada por el gobierno nacional para ser el custodio de esa información. No tanto centralizado a los especímenes, sino que se ayude a centralizar la información que está guardada en esos especímenes. Usted decía hace un momento que hay una delimitación de los páramos, de dónde podrían ir, podría explotarse la cantidad de páramos o no, y en los últimos 20 o 30 años en el mundo la discusión, la alerta sobre el cambio climático ha sido muy importante y en el último quinquenio ha sido todavía mucho más importante. En esta perspectiva, en Colombia ha habido una especie de deterioro acelerado de los páramos, uno de los países que más páramos tienen del mundo, pero adicionalmente no hay cuidado sobre ese asunto, pero no solo los páramos, los páramos, las selvas tropicales húmedas, los ecosistemas entre uno y otro, las zonas de montaña, ¿qué pasa? Yo creo que es el desorden institucional y el desorden del país que hemos tenido la poca apoyo que se ha tenido por parte de los gobiernos al tema ambiental en Colombia, es decir, tenemos un Ministerio de Ambiente, antes del año 93 teníamos una dirección dentro de un Ministerio de Agricultura que se llamaba el Inderena, pensamos que con cambiar en el año 93 y la creación de la ley 99 del 93 y crear un Ministerio de Ambiente y colocarnos dentro del top de lo que mandaba la Convención de Río a los países que teníamos ratificado el Convenio de la Universidad Biológica que era tener unos Ministerios de Ambiente, podríamos al tener un Ministro de Ambiente estar al nivel del resto de los temas del país y no es así porque entonces la inversión que ha hecho el gobierno colombiano históricamente en el tema de presupuesto para el Ministerio de Ambiente ha sido siempre una inversión muy baja y siempre al Ministro de Ambiente le toca llegar a pelear con el mismo gobierno para que le asignen presupuestos para poder cumplir todos los parámetros como digamos rector del sistema ambiental en Colombia y siempre somos la cenicienta de todo el paseo, pensábamos que con el proceso de paz inclusive se podían dedicar más recursos para la conservación de los ecosistemas pero no es así, históricamente y en los últimos 4 o 5 años nos ha demostrado que el presupuesto ha ido bajando, ya el presupuesto sigue bajando para el año entrante porque aunque le aumenten una pequeña cuantía al Ministerio no es significativo para toda la problemática ambiental que tenemos en Colombia Sin embargo, pese a esos problemas hay también digamos descubrimientos maravillosos, Chiribiquete por ejemplo ¿Esto qué significa para el país? Esto significa que es el área natural protegida más grande que hay en el mundo entero tiene 4.6 millones de hectáreas, es mucho más grande que Dinamarca es el área protegida más grande que hay pero así mismo es el área protegida que menos controle y vigilancia y gobernabilidad tiene en el gobierno nacional por ser un área tan extensa y no podemos tener unos guardaparques que caminen el parque de Chiribiquete porque tampoco permite el parque de Chiribiquete por su conformación de tepulles y todo esto hacer gobernanza y gobernabilidad dentro del área protegida entonces se ha convertido en un reto para el sistema nacional de áreas protegidas de ver cómo hacemos control y vigilancia pero también llevamos 20 años investigando sobre Chiribiquete tenemos más o menos la mitad de Chiribiquete analizado pero todavía no entendemos muy bien qué es lo que está pasando en Chiribiquete parece ser que Chiribiquete es como el centro de diversificación de especies que tenemos en Colombia encontramos una mezcla de especies andinas con especies amazónicas que no sabíamos que eso estaba pasando en el parque de Chiribiquete cuando hacemos muestreos en un tepull y vamos al siguiente tepull inclusive las mismas especies por ejemplo en ranas, en anfibios tienen un canto la misma especie en un tepull y un canto completamente distinto en el siguiente tepull entonces hoy en día no sabemos muy bien lo que está pasando en Chiribiquete todavía falta mucho por muestrear tenemos la mitad de lo que se llama la serranía de Chiribiquete muestreada pero nos hace falta hacer muestreos de investigación en la parte nueva que se amplió que es cerca de 1.6 millones de hectáreas que nos hace falta por muestrear y que son unos tepull completamente distintos a los que están en la serranía de Chiribiquete es decir, Chiribiquete sigue siendo un misterio para la investigación En esa dinámica de descubrimiento de Chiribiquete y de la información biológica que hay ¿uno podría pensar que en Colombia el medio ambiente aún es recuperable y explotable a la vez? Sí, claro, esto es muy importante porque el tema, tenemos que cambiar también el chip no podemos seguir pensando que el desarrollo es el que tiene que ser sostenible y que tenemos que seguir explotando los ecosistemas sino que tenemos que pensar en que en Colombia tengamos unos territorios que sean sostenibles porque también tiene que existir el desarrollo pero no el desarrollo el que sea sostenible sino el territorio el que sea sostenible donde confluyan distintas disciplinas confluya temas económicos, temas de transporte, temas urbanísticos temas de conservación, de biodiversidad para que pueda seguir existiendo una economía para que el país también siga creciendo yo creo que esto es algo muy importante no podemos tener un país con todo el territorio convertido en un área protegida de carácter nacional en ese contexto usted que espera que pase en el país en los próximos años de cara a estos 200 años de independencia frente a conservación medioambiental yo espero que logremos dar grandes pasos para armar unos verdaderos programas que nos permitan hacer un monitoreo de la biodiversidad hacer un monitoreo de las especies que se están perdiendo que podamos hacer estrategias de conservación y recuperación de estas especies las experiencias y los análisis que se han hecho de libros que se publicaron de las listas rojas de las especies amenazadas en el año 2002 y se volvieron a hacer análisis para el año 2012 es decir, 10 años después las especies amenazadas del año 2002 aumentaron con relación a las especies del año 2012 es decir, tenemos más especies amenazadas que se están perdiendo para el año 2012 en lugar de estar disminuyendo eso quiere decir que no estamos haciendo estrategias que nos permitan conservar nuestros ecosistemas no estamos haciendo estrategias que nos permitan conservar esta biodiversidad que llevamos más de 200 años documentando esta información y que aún no terminamos parte del problema que teníamos era el tema del conflicto armado pero hoy en día ya hemos podido hacer expediciones a zonas en donde no se nos permitía llegar por los temas de conflictos armados en el país por efectos de secuestro y otro tipo de cosas minas en los campos por donde teníamos que caminar entonces hoy en día, 2016, 2017, 2015, 2018 hemos podido hacer expediciones en las distintas instituciones que trabajamos en biodiversidad sobre todo en la zona de la Orinoquia y de la Amazonia colombiana que nos está permitiendo documentar esta biodiversidad en donde antes no podíamos ir están apareciendo nuevas especies ampliación de rangos de distribución de especies nuevos registros de biodiversidad para Colombia unas cosas bastante importantes que hacen pero también hemos encontrado deterioro de la biodiversidad no es lo mismo cuando estaba el conflicto armado montado a lo que estamos viendo hoy en día que hemos llegado a zonas en donde prácticamente están desbastando todo el ecosistema como lo que está ocurriendo por ejemplo en los alrededores de Chiriquete y entre San José del Guaviare y el parque de Chiriquete la deforestación va aumentando a pasos acelerados entonces tenemos que hacer estrategias que nos permitan conservar todo este ecosistema profesor Gonzalo Andrade muchas gracias por haber participado en Hechos y Relatos de Nación muchísimas gracias Música 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 Gracias por ver el video